Escucha este lindo chacha que yo te canto Escucha que está hecho para ti Mi chacha tiene calor y tiene encanto De todo el amor que hay en mí Bien pronto a mi lado hoy bailaremos El beñocha de mi chacha invención Lleva los ojos y escucha con dulzura Las notas que yo canto con pasión Bésame así si quiere, quédeme así Bailando así, chiqui cha, 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 cha Bésame así si quiere, quédeme así Bailando así, chiqui cha, cha, cha Y siempre juntos, muy juntos, mi vida A este compás te adoraré Y siempre juntos, muy juntos, mi vida A este compás me adorarás Escucha este lindo chacha que yo te canto Ya escucha que está hecho para ti Mi chacha tiene pasión, tiene dulzura De todo lo que sabes que hay en mí Cariño cuando lo bailes conmigo El beñocha de mi chacha invención Yo te daré al bailar con todo el alma Toda la alegría de mi amor Bésame así si quiere, quédeme así Bailando así, chiqui cha, 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 cha Bésame así si quiere, quédeme así Bailando así, chiqui cha, cha, cha Bésame así si quiere, quédeme así Bailando así, chiqui cha, cha, cha Bésame así si quiere, quédeme así Bailando así, chiqui cha, cha, cha Y siempre juntos, muy juntos, mi vida A este compás te adoraré Y siempre juntos, muy juntos, mi vida A este compás me adorarás Bésame así, si quiere, quédeme así Bailando así, chiqui, cha, cha, cha Bésame así, si quiere, quédeme así Bailando así, chiqui, cha, cha, cha ¡Gracias por ver! Me cansé de vivir improvisando para ti Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí Y he malgastado mis fuerzas, mira